Tarea 3 Instrucciones Usted va a escuchar a un hombre, Jaime, que habla de algunas personas importantes de su vida. La información se repite dos veces. A la izquierda están los nombres de las personas. A la derecha la información sobre ellas. Usted tiene que relacionar los números del 11 al 18 con las letras de la A a la L. Hay 12 letras incluido el ejemplo. Seleccione 8. Tiene que marcar las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora va a escuchar un ejemplo. Mi mujer se llama Carla y es profesora de inglés. Le gusta cocinar. Por eso hace muchos cursos de cocina. También le gustan las plantas. La opción correcta es la letra D. Empieza la tarea 3. Tengo un hijo que se llama Fabio. A él le gusta mucho ir al colegio. Los domingos jugamos al tenis y lo hace muy bien. Seleccione la letra correcta. Teresa es mi madre. Es muy alegre y simpática. Nadie sabe cuántos años tiene porque no le gusta decir su edad. Seleccione la letra correcta. Mi padre se llama Santiago. Tiene 70 años. Ya no trabaja y tiene tiempo para ir a clases de guitarra en la Casa de Cultura. Seleccione la letra correcta. Tengo una hermana que se llama Sara y tiene 3 años menos que yo. Es profesora de música y le gusta mucho cantar. Seleccione la letra correcta. Mi mejor amigo se llama Lucas. Nos conocemos desde pequeños. Lucas es director del banco que está al lado de mi casa. Seleccione la letra correcta. Yo trabajo en una agencia de viajes con mi prima Ana. Ella es muy buena compañera de trabajo. Mi hermana y ella son buenas amigas. Seleccione la letra correcta. Mi amigo Julio y yo vivimos en el mismo edificio. A mi hijo le gusta ir a su casa porque tiene dos perros. Mi amigo Julio y yo vivimos en el mismo edificio. A mi hijo le gusta ir a su casa porque tiene dos perros. Seleccione la letra correcta. La madre de mi mujer se llama Esther. Se levanta a las 6 de la mañana, desayuna y a las 9 va a hacer gimnasia. Seleccione la letra correcta. Complete ahora la hoja de respuestas. La madre de mi mujer. La madre de mi mujer. La madre de mi mujer. Gracias por ver el video.